Buen día a todos. Bueno, estamos aquí para darle la bienvenida a los nuevos futbolistas de nuestra institución. Desde el área institucional y deportiva le queremos desear el mayor de los éxitos. Y bueno, y que después depende de cada uno de ellos, estoy seguro que así será, el rendimiento que nos puedan dar. Y agradezco por estar acá a Rodrigo Rojo, a Agustín Canovio, a Diego Piñeiro, a Giovanni González y a Luis Maldonado. Fernando Morena le va a hacer entrega de la camiseta a cada uno de ellos y después, bueno, evidentemente ustedes le harán la pregunta que creen correspondiente. Bienvenido. ¡Gracias! ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Gracias! ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Gracias! 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 La calma, cuanto te quiero Peñarol, cuanto te quiero Campeón del siglo, te lo dice el mundo Loco, a pesar de otros los que Viva siempre Peñarol